¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ReboSix Y nada, vamos a jugar con muchos amigos amigos en el mapa de café Me hizo mucha gracia hace unos días, amigos, ya ponía un comentario que vi De... ¿Veo tus vídeos? Bueno, realmente... A ver, no me hizo gracia el comentario Me hizo gracia lo que yo dije en el vídeo, ¿no? Era en el vídeo del silenciador, ¿vale? Y... Y al principio, dije como algo muy raro, ¿sabes? Como que le quita vida... Como que le quita... Eh... No sé, dije algo muy raro al principio del vídeo Y... Lo vi por un comentario Y la verdad que me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia porque es que ni me di cuenta Y luego, segundos después, lo... Lo empecé... Lo dije bien Vaya, lo dije bien porque... Sin más, ¿sabes? Pero me hizo mucha gracia en el momento porque... Como no lo había visto antes Eh... Tipo, no me había dado cuenta Pues no sé, me hizo gracia por eso, la verdad ¿Ojo? Ah, vale, la valquina que está al lado Bueno, estamos con Mute, amigos y amigas, jugando con la MP5 con mira 1.5 Que ya sabéis que... Después, eh... Cuando venga, esto te va a brutal chuar Pues no tendremos este arma con mira 1.5 Así que tocará aguantarnos un poco Así que nada Ven, vamos a ver qué pasa ¿Vale? 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 Esto no es una persona aclarado ya Agujas preparadas Qué susto, me ha pegado el guamame, bro Literalmente Ash me Lo hice porque el pavo estaba quedado Joldeando con la puta Ash En la esta, ¿no? Ah, vale, que me está joldeando este Mientras el otro se ha tirado Perfecto Vale, hay uno en trampilla Tipo, uno en escaleras y el otro en trampilla Nada, pues a esperar a que... A que bajen los dos Y ya está La verdad Un poquito más, ¿no? Lo de todos los días Sinceramente, lo de todos los días No es nada nuevo, amigos Hostia, que voy a postar el hielo negro en la T5, tío Cómo mola A ver, vamos a mirar las cámaras Ya que tenemos No sé, todavía perderemos esto y todo, ¿sabes? Que literalmente tienen que entrar por una puta puerta, ¿sabes? Todo eso Es entrar por una puerta O entrar por literalmente una zona Donde te ve todo el mundo Vale, ha entrado Y son... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Ah, bueno, si no me escuchan igual Si me dejas potear la puta cámara Yo poteo, exacto Potea tú porque a mí no me deja Eh, guamai, ¿qué hace el guamai? Exactamente Vale, vale Vale, pues GG Muy buena, amigos La verdad Eh, a ver Es que que ganas en eso Era bastante, bastante rarillo, ¿no? Era bastante, bastante raro Que ocurriese, ¿no? Eh, así que bastante, bastante Vamos a seguir jugando con mute, amigos Vamos a seguir jugando con mute Y... Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a la zona de cocina Me encanta Maravilloso Eh, vamos a pillarnos un mute Perfecto Me quiero sacar un gameplay, gente Me quiero sacar un gameplay con la UMP En los technical server Con la UMP Con mira 1.5 El problema Es que esto, claro Lo estoy grabando al tercer día Día 28 28, digo yo Día 26 de agosto Eh, y Eh, claro Han pasado ya Tres días Dos días y poco De... De los technical server Y ya sabéis lo que pasa siempre Con los servidores de prueba de Ubi Que a los dos días Literalmente ya Se deja de jugar, ¿no? Así que bueno Eh... A ver si tengo suerte Yo voy a estar ganando bastante A ver si voy a tener Si tengo un poco de suerte Y puedo grabarme Un gameplay interesante Con pulso y un mira 1.5 Tío Porque vaya Yo que sé Conociendo esto Ya os digo que Ya os digo que va a estar bastante difícil Que los technical server Te busque a día de hoy Partida Pero bueno Lo intentaré Lo intentaré luego más tarde A ver si A ver si hay suerte Amigos Vamos a poner un mute por aquí Los dos refuerzos estos Maravilloso Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner estos dos también por aquí Eh... Me da para cubrir la abronera Y para cubrir los dos refuerzos Oh, es que pena Bueno, igualmente me da, eh Igualmente da Porque si lo pongo aquí Un poco a la derecha La abronera Sigo cubriendo Y exacto Ay, la abronera No ha terminado de cubrir del todo Bueno, no pasa nada Vamos a dejarlo ahí, amigos Vamos a dejarlo ahí Vamos a poner aquí otro mute Perfecto Porque está aquí la abronera, ¿verdad? Vale, vamos a poner el mute aquí, eh Vale, para que no se nos complique el temario Ok Y, eh... Esto vamos a reafestarlo Esto va a ser reafestarlo Perfecto Y vamos a poner el último mute, amigos En la zona de atrás Aunque hay bandit, ¿no? Perfecto Ok Voy a poner, eh... Un mute para la abronera Y ya está Perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal, amigos Ojo porque esta gente ya puede entrar, eh Ojo porque esta gente ya puede entrar Joder en esto, eh What the fuck Literalmente el ratón Últimamente no sé qué pasa con el ratón Pero el cable del ratón Se me pasa por... Por debajo del monitor Y eso que literalmente no sé Es imposible que pase eso Vale Vamos a montar aquí, amigos Vale 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 Te quieres ir para atrás En serio Son dos, bro ¿Qué te quieres ir para atrás, tío? Yo me quedaba, eh La verdad Eh... No sé dónde está el otro León ya sabemos dónde está Pero está Este estaba aquí literalmente aguantando a no sé qué La verdad Estaba holdeando no sé qué Y lo he matado porque el tío es malísimo, ¿no? Y tiene los reflejos de literalmente un abuelo Pero vaya Ese pavo no sé No sé qué estaba haciendo ese pavo, la verdad No lo entiendo Pero bueno Nos llevamos la rueda que es lo importante, amigos Increíble Guapísimo Chulísimo Vale Vamos a ver qué pasa, chavales Vamos a seguir pillándonos un mute Perfecto Ya habrá tiempo, eh Ya habrá tiempo de jugar con escopeta Mute Porque... Porque veremos a ver Veremos a ver si yo utilizo A mute con la MP5 Cuando le quiten Cuando empiece Brutal Sword Cuando le quiten esta mira 1.5 La verdad Porque no es lo mismo Al final Joder Pasas de una mira top De mediana distancia A unas miras De cercana distancia Que también están bien, ¿no? Pero claro A lo mejor te cunde más Eh... Utilizar la escopeta ya, ¿no? Pero bueno Es lo que hay, supongo Vale, vamos a poner todo esto por aquí Vamos a reforzar Vamos a poner mutes, amigos Para intentar que no abran Maravilloso Vamos a poner esto por aquí Ok No, este mute es una puta mierda Este mute es una puta mierda Este mute es mejor Vale Bien Bien, me gusta Bueno Vamos a poner esto aquí Ok Vale Vamos a poner Y... Un segundito Aquí hemos reforzado esto No sé por qué hemos reforzado esto Pero igualmente Perfecto Vale Si hemos reforzado esto Hay que jugar aquí, eh Hemos reforzado toda esta bomba Esto no se tiene que hacer, chavales Esto no se tiene que hacer Porque pueden entrar a esta... Joder ¿Qué me pasa con el hipo, coño? Pueden entrar a esta bomba Muy fácil La verdad Muy, muy fácil Así que hay que... Hay que llevar cuidado Vamos a poner esto aquí Ok Vamos a jugar nosotros por aquí, eh Porque ya os digo que esto... Bueno, nosotros no estemos aquí Se va a complicar What the fuck What the fuck Se ha budeado el server, tú Toma, hostia ¿Qué cojones? Ah, porque había entrado ya Ok ¿Qué onda de fuser? ¿Verdad? ¿Me matará el tío? Ahora estoy en una pose de mierda La verdad Ok Me viene, eh A ver, venir bien Tiene que venir, pero Tienen el de fuser aquí, pero El problema es si se tiran de plan Wow El tío me estaba mirando ya ahí Ah, qué pena Qué pena, tío Hostia, vamos a perder esto En serio Víctor Víctor full hatch Ni por todo eso Es que no me funciona el micrófono, tío No me funciona el micrófono Así que F Ese tío está muerto No se entera, bro No tiene auriculares, tío No tiene auriculares Qué locura, tío Qué puta locura, tío ¿Se ha enterado? No, no, no Mira, no quiero mirarlo más Porque me da ansiedad, tío Piano Amigo Piano Me da un tu puta madre, tío No se enteran, tío Joder, macho De verdad Qué ansiedad de player, tío Hostia, puta, loco Pero que está en la trampilla, bro Es que, no De verdad Qué auténtico Ornito ringo, tío Info, dice Info, te pego una hostia, info De verdad Piano Madre mía, tío Qué, qué, qué Qué alcachofa, bro Qué puta alcachofa, tío Qué, qué puto player Más alcachofa, tío La madre que me parió Bueno Increíble, amigos Nos vamos con un 2-1 A ataque, así que no está mal No está mal Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos ahora, tío? Podríamos jugar con montagne Me apetece jugar con montagne, tío La verdad Pero yo creo que teniendo a esta gente En el equipo Yo creo que si no me pongo A un operador decente Con el que sepa utilizar No vamos a ganar O va a estar muy complicado Entonces Buah, es que me apetece mucho Pillarme un montagne, tío La verdad Me va a pillar un puto montagne, bro Me va a pillar un puto montagne Me suela toda la polla Vale Se han pillado un S Perfecto Sí, me va a pillar un montagne, amigos Vamos a tomar la zona de fumadores Y la zona de pianos rápido La verdad Vamos a tomar la zona de fumadores Y pianos rápido Y a ver si el S Puede abrir la zona de freezer Y podemos Podemos achicarles Rápido ¿Sabéis? Tipo, podemos Pues eso, achicarles Al final Que tengan muchos frentes abiertos En muy poco tiempo, ¿no? Así que No estaría mal No estaría mal Hay que llevar cuidado con los C4 Eso sí Por si juegan abajo Lo que sea Pero Bueno Nosotros vamos a entrar rápido Así que yo creo que Si no tenemos Si no tenemos más suerte Yo creo que no Que no vamos a morir La verdad Tiene un Lesion Así que ojo, ¿eh? Lesion nos joda a nosotros Lesion es un gran counter De Montagne Es increíble Lo que le toca a los huevos Lesion a montagne, tío La verdad Vale Ojo con el Spambeak, ¿eh? Ojo con el Spambeak Yo no tengo preocupación Pero ahí lo vemos Perfecto Pues esto es lo que os decía, amigos Somos montagne No vamos a poder hacer mucho Tenemos a un personaje Como ya en aborto Así que estamos Bastante jodidos ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si el back Puede llegar A las trampillas arriba Y puede abrir La verdad Vale Y el Ace también Bueno, está increíble, tío ¿Lo veis? Lo que os decía Eh... Iba a estar complicado Esto en ataque Iba a estar complicado Esto en ataque Me voy a cargar a eso Bueno, yo creo que le he pegado Yo creo que pegarle he pegado ¿Puedo abrir la trampilla, por favor? Le he pegado No abre la trampilla Perfecto Ha salido el juego Ok Bueno, pues nada Vamos a ver si me puedo llevar a esto ¿Buena? ¿Bala? ¿Bala? ¿Tengo drone? Bala Voy a entrar Joder, macho La única La única La única zona En la cual No me iba a cubrir Era esa, tío Y... Y está justo ahí el pavo Es increíble, tío Es increíble Mi suerte es Maravillosa, tío Pues casi lo hacemos, ¿eh? Casi la puta hacemos, tío Eso Bueno, pues esto está jodido No lo sientes Es que no Gente, obviamente Si hubiese podido No me hubiese tirado Se la hace, ¿eh? Último No sé cómo se le dice Nada, va a morir Está No sé No sé cómo se le llama A esa zona, realmente Bueno Lo que os iba a decir Obviamente Si hubiese podido No me hubiese tirado por ahí ¿Sabes? Tipo, hubiese tirado Por la trampilla de rojas O por New Hatch O lo que sea Obviamente ¿Vale? Pero como las trampillas No estaban abiertas Cosa que es lo más básico De este punto Pues Se ha complicado mucho ¿Sabes? Tipo, no podía hacer nada ¿Sabes? Era cuestión de tirar humos Y ya está ¿Sabes? Obviamente no podía cubrir Todas las zonas Entonces, bueno Pues yo qué sé Yo me iba a cubrir de fumadores Me iba a cubrir de freezer Me iba a cubrir De un poco la zona de blancas Pero Pero obviamente No me podía No me podía Cubrir de todas ¿Sabes? Si este tío va a morir Porque no tiene la infe Donde está El lesión estará Literalmente quieto Al fondo Pero este obviamente Pues no lo sabe Uff Se la hace ¿Eh? 10 segundos Qué pena Tío Qué pena La he agafado La he agafado Literalmente Tío Hostia puta La madre que me parió Wow Bueno, pues nada Amigos Somos cuatro Esta partida Se complica Esta partida Se complica Vamos a pillarnos Un operador Que mínimamente Sepa usar Y con el cual No me sienta Completamente inútil Y Podemos hacer algo Porque siendo cuatro Play shop En hatches Vale Me voy a ir abajo Así que Una de dos O vamos con Fuce arriba Que no sé Donde está Fuce O vamos con Fuce arriba O Aquí está Fuce Vamos a ir con Fuce arriba ¿Vale? Nos la vamos a jugar ¿Vale? Voy a ir con Fuce arriba Vamos a abrir La trampilla Que hay en la zona De minería O de chimenea Como queráis llamarle Y vamos a intentar Fucearles Pues toda la zona ¿Vale? Vamos a hacer eso ¿Qué armamento Tengo con Fuce? Me ha parecido Que tengo la mirada 2.5 No, no Me quiero poner la mirada 1.5 Esto Perfecto Maravilloso Bueno, pues vamos a ir Para la zona de minería Para la zona de chimenea Y A ver si tenemos suerte Y no hay nadie Por la zona Me dejan tranquilo Y puedo hacer Y puedo tocar los cojones ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que eso Vale Vamos a dejar un dron Aquí mismo ¿Vale? Y luego cuando vaya a entrar Pues lo movemos Obviamente ¿No? Vale Vamos allá De momento no han ido Ni arriba Sí Están reforzando ahora La trampilla Están reforzando ahora La trampilla Amigos Están haciendo spam pick Ojo los spam picks ¿Vale? ¿Ok? Estoy aquí abajo ¿Vale? Voy a parar aquí A ver si me puedo llevar Vale, bueno Perfecto Vamos allá Vamos a ver si podemos Entrar por aquí Vale Aquí entré No tengo emocionado ¿Ya? Ok Vale Vamos a entrar Bueno, por lo menos No hemos muerto Nosotros Vale Vale Este tío va a bajar Ah, por nosotros Vale Si me dispara el arma Yo a lo mejor Puedo disparar Y puedo hacer algo ¿Sabes? Bueno Tiro de último Y me tiro Bueno, tío Sí, sí Ahora el pavo Este se lo ha hecho El tío Este se lo ha hecho Tío Se lo ha hecho Bastante, bastante Fíjate Estaban todos fuera de punto Tío Estaban todos fuera de punto Porque les estaba fuceando Literalmente El culo Qué buena, qué buena Me gusta Bueno, vamos a ver ahora Dónde van Y a ver si esto Lo podemos ganar A ver si tenemos Un poco de suerte Y podemos Terminar esto A ver Yo creo que van a ir abajo Yo creo que van a ir abajo Ahora Ahora Yo creo que Deberíamos pillarnos Un ace Yo creo que Deberíamos pillarnos Un ace Perdón Y abrir La zona directamente De pastelería Así que vamos a intentar Hacer eso Vamos a intentar Hacer eso Amigos Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué podemos hacer Porque la cosa Es tomar Zonas rápido Para achicar Y llevar a una zona Que nosotros Quieramos a los defensores ¿Sabéis? Entonces, bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Yo creo que irá A la misma zona La verdad Si no nos podríamos Cambiar de personaje Incluso Porque arriba No pueden ir Entonces pueden ir A biblio Minería O aquí abajo Efectivamente han ido Aquí abajo Así que eso Yo creo que vamos a hacer eso Chavales Yo creo que vamos a ir A la zona De pastelería Y vamos a intentar Abrir nosotros solos La zona de pastelería Lo antes posible Si me quieren acompañar Perfecto Y si no Pues que pusieron Por otro sitio Y así pues Le hacemos un sándwich ¿No? Así que bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal La verdad Hay que llevar cuidado Con los spawnpicks Si esta gente Está jugando muy agresivo La verdad Así que hay que llevar Bastante, bastante cuidado Sobre todo Por nuestra zona Porque sobre todo Vamos a tener Si nos hacen Spawnpick Lo más seguro Las dos ventanas Esas de piano Son bastante peligrosas Y realmente esas Realmente esas La verdad Así que bueno Mira Esta de aquí Que no voy a abrir A ese ángulo Porque me estará mirando Él Vale Están cerradas Perfecto Ok Y la cámara Aquí estaba La cámara What the fuck Pues menos mal bro No me ha matado De puto milagro 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 El puto spawnpick Que menos me esperaba La madre que la parió Vale bueno A ver Esta gente está jugando Abrexio aquí Vale perfecto 4-4 Ok Vale Tengo un tío En la puerta Vale Tengo un tío Aquí en la puerta Vale Este tío Eso es Había que te ibas a mover Porque eres un flagger De mierda Vale chill Está en roja el tío Bueno Increíble amigos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo La exopresión se agradece Chavales Hemos ganado esto De milagrito La verdad Siendo 4 Así que oye Muy buena partida Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chavales Chao chao A ese día Chavales